Bueno, emocionante. Además, es que no nos cansamos de decirlo, edición tras edición, que cuánto nos cuesta cooperar entre docentes, ¿verdad? Y sin embargo, mira qué cosas se hacen. Es increíble. Los ganadores y ganadoras de las peonzas en la categoría de impulso a través de la cooperación, en mi opinión, José Manuel, son vanguardistas y son realmente visionarios. Hacen un trabajo envidiable. Sí, tenemos que aprender mucho de ellos y en los claustros ya sabéis que a veces la gente no trabaja como debería. Aunque bueno, si tú y yo en el mismo claustro, la cosa iría mucho mejor. Hombre, por favor. Norte y sur aquí. Norte y sur. Te paso mis apuntes. ¿Los quieres? Sí, hombre. Por supuesto, por supuesto. Antes de que me pasen tus apuntes, ahora vamos a invitar a la tropa de Saberes Activos, que están todos por aquí, ¿vale? Y recordaros que cumplimos 18 años del Premio Espiral. Al final de la tarde habrá alguna sorpresilla por ahí, así que no os vayáis. Saberes Activos, están por aquí los dos compañeros de Saberes Activos, pues les será todo vuestro. Veníos para acá y un aplauso para ellos. Gracias. 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 Juanjo, mira la imagen. ¿Qué te recuerda? Pues la verdad que me trae muy buenos recuerdos en un sofá tan colorido. ¿Se acuerda del momento este? Sí. No recuerdo exactamente en qué estábamos medidos. Bueno, uno de estos líos nuestros que tenemos siempre. Esta vez era un mercadillo solidario que hicimos, pues yo creo que hace por lo menos 14 años, 14 años por lo menos. Nuestros alumnos de formación profesional, de integración social, hicimos un mercadillo solidario en el que el premio final, el marrilla final, era un sofá. Y dio la casualidad de que justamente ese sofá le tocó a uno de nuestros alumnos. Y el alumno muy apurado nos dice, pero ¿dónde meto yo el sofá? Mi madre me va a matar. Y nosotros, bueno, pues le dimos una solución temporal. Vamos a dejar el sofá un momento, unos días en clase, ¿no? Unos días... Unos días que se quedó todo el curso. Y no pueden imaginar el juego que nos dio, porque era el lugar donde nos sentábamos a reflexionar, a cambiar de aire, a descansar, a hacer trabajos en equipo, a debatir, a resolver problemas. De pronto, el sofá era un elemento fundamental en el aula y al sofá le siguieron muchas más cosas. Muchas más cosas. Los pubs, los cuadros, la mesita, nos faltaba ya, no sé... Parecía un hogar. Nos gustó porque la clase de pronto se convirtió en un hogar. Y de pronto cambian muchas cosas. Fue un momento importante porque ahí fuimos conscientes de que empezó una revolución, la nuestra. La nuestra revolución, sí. La revolución hacia la revolución. Después de... Estamos hablando de hace, pues, 14 años. De pronto, los profesores, que somos profesores de la familia profesional de servicios socioculturales y a la comunidad, de diferentes zonas de la región de Murcia, de Mazarrón, de Pliego, de Cartagena, decidimos de pronto, todos esos conocimientos que esa idea revolucionaria empezara a concentrar la idea en una serie de... De un proyecto que se llamó Aula en la calle. Esta iniciativa educativa contaba con muchos profesores con muchas inquietudes, ¿no? De ahí nace nuestro proyecto, que es Saber Activos, con el cual vamos a hablaros esta tarde de Saber Activos. Pero Aula en la calle es como la madre de donde van incluidos todos los proyectos que realizamos nosotros. Saber Activos se fundamenta en cuatro grandes ejes metodológicos, que son fundamentales para nosotros, ya que todos los proyectos que hacemos entre ellos, Saber Activos, beben de estos cuatro pilares que son los que nos fundamentamos. Hay uno claro que para nosotros el primero es aprendizaje y servicio. Para formación profesional es la gran metodología porque es llevar a nuestros alumnos a un entorno real donde todo su aprendizaje lo ponen en práctica. Y más nosotros que nuestra familia profesional es trabajar con personas. Integración social, atención a personas en situación de dependencia, educación infantil, animación sociocultural, mediación comunicativa. Son muchos los ciclos con los que trabajamos. Trabajamos con personas. Entonces pensamos que el aprendizaje y servicio es fundamental para nuestros alumnos. Pero nosotros queremos dar un toque especial a nuestro aprendizaje y servicio. Y es el tema del arte, las instalaciones del arte. Todos nuestros aprendizajes y servicios van vinculados al tema de sensibilización, a celebración, incluso a generar comunidad a través de instalaciones de arte. Siempre se queda un producto real en cada sitio donde vamos. El ser de esta familia profesional que abarca unos ciclos tan diversos, ¿no? Como ha dicho Juanjo, educación infantil, atención a personas en situación de dependencia, nos pone en un lugar privilegiado para aprender mucho. Y entonces otro de los ejes metodológicos es lo que nosotros llamamos las transferencias metodológicas. ¿Qué es? Estar en ese lugar privilegiado nos permite aprender técnicas, metodologías que por ejemplo se usan para trabajar con niños y que son respetuosas. Y entonces nosotros las transferimos a otros colectivos. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que cuando las haces con el mismo respeto en la que se funda, esa metodología funciona. Por ejemplo, Montessori es una filosofía, una metodología que normalmente se utiliza para niños, adolescentes, primaria, secundaria. Pues nosotros nos formamos y la aplicamos para la estimulación cognitiva de personas mayores o de personas con diversidad funcional. Lo mismo con otras técnicas, ¿no? Con otras metodologías. Como la pedagogía de la luz, en fin. Otro de nuestros pilares es la transformación de espacios. Ya os hemos contado que todo comenzó con un surf en el aula. Para nosotros la transformación de espacios es fundamentalmente, tiene dos vías. Por un lado, diseñamos espacios y salas de estimulación sensorial, pero en el ámbito educativo también trabajamos mucho los espacios. Y lo hacemos de dos maneras. Por un lado, entendemos que todos los espacios del centro son educativos y todos tenemos que estar a gusto. Es decir, más que diseño de espacios, ambientación de espacios, acuñamos nosotros el término de hogarizar el aula. Pero por otro lado, el tema de los espacios va más allá porque incluye no pasar toda la jornada escolar dentro de un mismo espacio. Entonces, tenemos espacios habilitados en el patio, en los pasillos, en el hall, para poder movernos al dar las clases. Incluso nuestro instituto está en pleno corazón de la sierra y a veces es que nos vamos al monte porque suele que cruzar una pequeñita carretera y ya estamos en plena sierra espuña. Y nuestro último principio metodológico que fundamenta nuestro proyecto que vamos a hablar ahora enseguida es la autodefensa emocional. ¿Por qué lo hemos llamado así nosotros? Es el pilar que envuelve todo lo demás. Es como esa capa que nos protege, que nos ayuda, que nos hace más poderosos, más poderosos. El tema de dar recursos no solo a nosotros como profesionales, sino también a nuestros alumnos y que al mismo tiempo esos alumnos que pronto van a trabajar con otras personas puedan darle esos recursos a esas personas. Una manera de cuidarnos, de empoderarnos, de sentirnos más poderosos. ¿Vale? Ahora sí comenzamos a hablar de nuestro proyecto Saberes Activos. Saberes Activos es el proyecto que llevó Abuelas en la calle y por el que nos dieron el premio aspirar. ¿Vale? En el año 21-22. ¿En qué consiste? Mira, nuestro instituto está ubicado en un pueblo en el puro centro de Murcia, en plena sierra, 3.000 habitantes. No hay ningún recurso para las personas mayores. Tenemos mucho contacto con la trabajadora social, con el alcalde. Por otro lado, nosotros dábamos clases en el ciclo de atención a personas en situación de dependencia. ¿Qué fue lo que pasó? Pues el ayuntamiento nos habilitó un aula para que una vez por semana fuéramos al ayuntamiento. Por otro lado, la trabajadora social convocaba a las personas mayores del pueblo, su mayoría, su totalidad, mujeres. Y nuestros alumnos daban un taller a las personas mayores. Era un proyecto donde todos ganábamos. Las personas mayores tenían un día a la semana una actividad. Nuestros alumnos cogieron unas tablas que no habían, no iban practicando. Pero sobre todo es que se creó una comunidad, que era lo que más nos gustó de todo, ¿verdad? Lo mejor de todo. Ese año, el proyecto continúa, pero ese año, no con la misma intensidad que ese año, fueron 22 talleres a lo largo del curso que se dice pronto. Muerto, muerto hasta el momento. De esos 22 talleres, empezamos por los talleres diagnósticos. Sí, no podíamos empezar una serie de talleres, todo un proyecto, sin que nuestras estudiantes conocieran la realidad. Entonces, por un lado, el taller enlazada fue el taller que dimos, bueno, fue una actividad de bienvenida que hicimos los profesores para que nuestras estudiantes recorrieran todo el municipio y se entrevistaran con biblioteca, trabajo social, la escuela infantil, para que conocieran los recursos. Despliegamos, que aquí jugamos con el nombre de Pliego, ¿no? Que es el municipio donde trabajamos. Fue un diagnóstico para conocer a las mujeres, a las personas mayores que iban a participar en nuestro proyecto, para luego poder adaptar todos los talleres a ellas. Lo hicimos otra vez de un café del mundo. Luego tenemos talleres artísticos. Necesitaremos un día entero para hablar de todos los talleres. De todo esto, me gustaría resaltar este primer urdimbre, porque fue el taller que más tiempo nos llevó y uno de los más entrañables en el que las generaciones convivimos con personas mayores del entorno. Fue súper especial. ¿En qué consistía? Las mujeres del pueblo iban una o dos días a la semana al centro, al instituto, y habilitaban un taller para que ellas nos enseñaran diferentes labores vinculadas con el ganchillo, el molde, incluso cetería también, ¿no? Vieron una cetera. Y al final hicimos, ¿cómo se llamaba eso, los cuadritos de eso, Isabel? Aplicaciones de ganchillo. Aplicaciones de ganchillo. Esa aplicación de ganchillo, al final las alumnas, como podéis ver aquí, las personas mayores enseñaban a nuestras alumnas, luego ya aprendieron, y formamos una gran instalación de arte, como he dicho antes. Al final, en el hall de servicios sociales hicimos una instalación que recorría todas las escaleras de arriba a abajo en unos horos preciosos llenos de aplicaciones de ganchillo. Es decir, el arte está muy vinculado también a este proyecto de saber activo, en el que aprendíamos de los saberes activos de estas personas mayores y lo adquiríamos nosotros como profesorado y como alumnado y como alumnado estudiante. Álbol rojo, que fue en Navidad. La técnica del Betulet, que son, por ejemplo, metodologías... Son el Betulet, sobre todo niños pequeños, infantil, primaria, y lo pasamos a personas mayores y linaje, que vino una artista a trabajar las tradiciones a través del arte. Fue estupendísimo. Bueno, también tuviéramos talleres de celebración en pantalla. Pues bueno, el carnaval, que lo tuvimos que celebrar, lo hicimos de una manera muy especial, a través de un carnaval con fluorescente y luz negra. Muchas mujeres nunca habían visto el efecto fluorescente y fue aquello como una cosa bastante impactante. Tracatrá, que fue el último, que fue toda una fiesta sensorial, donde las chicas le daban masaje a las mayores. Fue muy bonito. Y quería resaltar 8 de marzo. El 8 de marzo, las calles del pueblo aparecieron con un callejero distinto. Habíamos cambiado, mejor añadido, a los nombres de las calles, un nombre de las calles con las mujeres del pueblo. Bueno, fuimos a las 6 y media de la mañana, estudiantes y profesores, a poner las calles para que amaneciera. Cuando llegaron las mujeres a un taller, ninguno se ha dado cuenta que habían cambiado las llaves, el nombre de las calles. Hicimos un recorrido donde en cada nombre de calle se les daba un pequeño homenaje a cada una. Y era una emoción, era como que de verdad le habían puesto su nombre a la calle. Era un homenaje, era un homenaje a su vida. Sí, sí, sí. Fue un día precioso, la verdad. Sí. Tenemos también, hicimos también muchos talleres de salud porque en nuestra familia profesional también se incluye procesos sanitarios, ¿no? Y también participamos mucho aquí, que hicimos muchos talleres, desde prevención de caídas, incluso danza adaptada, el tema de la gestión de los medicamentos, la alimentación saludable, que muchas veces había muchas mujeres que no habían probado muchos alimentos que les proporcionaban muchos beneficios para su salud. Taller para la astrosis, hicimos un taller de manos precioso, fue súper bonito. Y luego también un taller que fue un poco más largo, que fue de vida activa, que vino una persona, una técnica a enseñarnos, técnica de defensa personal. Y tuvieron las personas mayores haciendo clases de defensa personal y también de ergonomía postural. Fue también un momento en el que no solo aprendían nuestros estudiantes, sino también aprendían profesores y toda la persona implicada del trabajo social, el alcalde que también se interpretaba por allí. Todo el mundo estaba aprendiendo de todos estos talleres. Bueno, también talleres cognitivos y sensoriales. Y mira, lo que veis en pantalla es lo que hemos hablado antes de las transferencias metodológicas, como metodologías que tradicionalmente se han aplicado a unos colectivos, los podemos aplicar a otros. Entonces, bueno, dentro de los talleres cognitivos y sensoriales, pues un taller de juego. Por ejemplo, el paracaídas se utiliza mucho con críos pequeños, pero ¿por qué no utilizarlo con personas mayores? Fue brutal, les encantó. Y bueno, otros juegos para la estimulación motora y la estimulación cognitiva. Mente absorbente era el proyecto de Montessori para mayores, o bueno, Lúmenes, que fue un taller de estimulación sensorial y cognitiva a través de la pedagogía de la luz. Esto es un poco el resumen de todo, un pequeño resumen de todos los talleres que hicimos a lo largo de ese curso escolar. Aquí, en esta parte, queríamos hablar de cómo nuestros estudiantes fueron los protagonistas del proceso. Entonces, distinguimos tres etapas, ¿no? La primera etapa en la que el protagonista ya no era tanto el alumnado si éramos más bien los profesorados. ¿Por qué? Porque le queremos servir como de guía, modelo de guía. Cuando llegamos al principio, en septiembre, en octubre, faltan mucho conocimiento, muchas experiencias y al final siempre somos como un ejemplo a seguir con la preparación de materiales. Ellos colaboran, está claro, preparación de materiales, ensayos, pero al final el modelo inicial lo hacemos nosotros. Luego ya vamos avanzando y hacemos un modelo compartido en el que se hacen propuestas entre ambos, entre estudiantes y profesorados y vamos de la mano. Y en la última parte ya sí que son ellos los protagonistas absolutos de todo el proceso. Nosotros son simplemente acompañantes. Ellos piensan la idea, el proyecto, los materiales necesarios, se reparten funciones, responsabilidades y simplemente acompañamos. Le damos un pequeño detalle. Habéis pensado, ¿y si cambiamos esto de sitio? Dale una vuelta. Esta es como un poco la evolución de nuestra fase de participación de nuestros queridos estudiantes. Tenemos un método casi cerrado, ¿no? Llevamos una metodología que la tenemos totalmente estructurada porque es lo que nos funciona después de tantos años. Y para ello seguimos un proceso donde primero surge la idea, esa idea en gordo, en grueso, la tenemos que ir puliendo. A partir de ahí planificar, planificar, planificar. Nos interesa mucho la planificación porque, claro, normalmente estamos implicados varios profesores y todo el grupo de estudiantes. Entonces, tenemos que tener una buena planificación para que luego eso vaya para adelante. A partir de ahí tenemos que elaborar materiales. Por ejemplo, si vamos a hacer un carnaval y hay comparsas, primero llevamos una preparación de materiales para que allí se trabajen más cosas. Si no, no daría tiempo, ¿no? A partir de ahí repartimos las tareas. Cada estudiante tiene que asumir un rol. Al principio lideran a lo mejor los que tienen más tablas, los que son más extrovertidos, los que son más mayores. Pero luego todos deben asumir ese rol. Hay varios roles. Quién cuida el tiempo, quién va a presentar, quién se va a encargar de aquella mujer que es ciega, quién se va a encargar de aquella mujer que va en silla de ruedas, o del único hombre que había que tenía Alzheimer, que era el marido de una señora que venía. Es decir, todas las personas tenemos un rol y se trata de ver quién va a asumir cada rol en cada intervención. A partir de ahí ensayos, siempre les decimos que tiene que estar preparado a un nivel profesional porque le debemos todo el respeto y todo el amor a esas personas para las que vamos a trabajar. Entonces, tiene que estar muy, muy, muy ensayado y muy claro. Bueno, los ensayos son mayores al principio que al final, que ellas ya van cogiendo más tablas. Nos toca tomar decisiones grandes y pequeñas, resolver conflictos que, por supuesto, surgen. Surgen conflictos entre las alumnas, alumnas-profesores, pero no hemos tenido ningún conflicto más allá de cosas pequeñas. También la difusión es muy importante para nosotros porque es dar visibilidad y también anunciar a las mujeres cuándo va a ser cada taller y de qué va a ser cada taller. Y lo hacemos, intentamos hacer de una manera estética y luego ya la puesta en práctica. Además, siempre después de cada proceso tenemos una evaluación donde tenemos que necesariamente abordar qué ha salido bien y qué no ha salido bien, donde trabajamos desde la crítica y la autocrítica, la heterocrítica y la autocrítica, pues para ver qué podemos mejorar y para ver qué hemos fallado, en qué cosas tenemos que potenciar o qué cosas han salido súper bien. Lo cuidamos todos los detalles, pero es que hasta el naming siempre está preparado de una manera concienzuda. Los nombres que les ponemos a cada taller no son casuales, son también frutos de mucho debate. Siempre saldrá uno a alguien. Y ya para finalizar, queremos señalar el impacto que tienen nuestros estudiantes en el gran proyecto de Saberes Activos. Aquí hemos hecho un resumen. Tenemos muchísimos beneficios, pero aquí vamos a resaltar los principales. El primero, mejora de las calificaciones. Pero ya no solo nos quedamos en esas calificaciones, sino también las valoraciones que hacen el resto de profesores respecto a la calidad de los estudiantes, en su manera de implicarse, en su manera de querer aprender, no porque es obligatorio, sino aprender porque es una necesidad que tienen para su futura práctica profesional. Aumenta la motivación. No podemos perder de vista que este proyecto va dirigido a las estudiantes del ciclo de grado medio, que en general tiene un perfil de personas que vienen muy machacadas a lo largo de su vida escolar. Entonces, con una baja autoestima, con un estoy aquí porque no tengo un plan B. Entonces, bueno, este es uno de los impactos que más nos gusta, ¿no? Como de pronto hay un aumento de la motivación y de pronto un amor por lo que están haciendo. Más beneficios, más impactos. Mejora de las habilidades blandas. El tema de la escucha activa, que tanto necesitan para su trabajo. El tema de la empatía, también importante para las personas con las que trabajan. Este tema a nivel sociolaboral, puntualidad, responsabilidad de sus tareas, porque es fundamental a la hora de trabajar todo este tipo de habilidades blandas. Es exquisito. De pronto tenemos una alumna que en los últimos proyectos éramos casi simplemente estar observando la maravilla del aprendizaje, porque era maravilloso ver esa autonomía y esas ganas de superación. Fue muy gratificante. Nuestra experiencia nos dice que en la mayoría de cosas que hacemos las chicas nunca, las estudiantes en general, nunca ven la necesidad de hacer un diagnóstico. Entonces, este proyecto también ellas asumieron, o sea, vivieron en primera persona la importancia de conocer el entorno, de conocer la realidad sobre la que vamos a actuar antes de actuar. Eso también nos pareció algo súper importante. Y el tema estrella también, un tema estrella, hacer comunidad. Hacer comunidad es decir que el instituto fuese una pieza clave importante dentro del pueblo y que el pueblo a su vez fuese importante dentro del instituto. Y de pronto la persona mayor venía a las clases, que eso era como, de pronto veían por lo menos 20 mujeres que entraban, que veían sus nietos, porque es un pueblo muy pequeñito. La tía, la abuela, allí se vienen asomados por las ventanas. Era como una gran celebración ese día, muy concreto. Y al mismo tiempo, celebrar siempre, por ejemplo, hay un proyecto que se llama El Árbol Rojo, que nosotros, o otros proyectos, que vamos a la plaza del pueblo. Entonces, lo hacemos durante el Día del Mercado. Entonces, la gente se acerca, es como una gran comunidad, que somos todos unos y da la sensación de que todos apoyan la educación y la formación de nuestras estudiantes. Y, por cierto, una cosa que no hemos puesto, que es un pequeño fallo, el gran número de contratación que tienen nuestras alumnas. Es decir, la gran calidad de ese aprendizaje se ve reflejado en los contratos cuando hacen su periodo de formación en práctica en empresas. Es decir, tenemos un alto porcentaje de alumnas que tienen tantos recursos que al final es beneficioso incluso para su contratación, su vida laboral. Y, bueno, y por último, uno de los impactos es, de pronto, eso, el amor a su profesión. El amor, el verde, con otra mirada, a las personas mayores. Las personas mayores dejan de ser usuarias y pasan a ser personas con las que hay una relación recíproca con las que hay amor. Es que no paramos de ver de nénica por venta ni casa a comer. No, es que las invitan a comer, las invitan... Hay una relación familiar. Y eso nos encanta. A mitad del pulso, se abrazan por la calle. Sí, sí. Una cosa increíble. Pues nada, pues muchas gracias por escucharnos. Y aquí os dejamos las redes sociales por si queréis conocer un poco más nuestros proyectos, nuestros talleres, nuestros contactos, nuestra dirección, pues toda la información que tenéis. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.